Hola chicos, muy buenas noches, buenos días, buenos mediodías, depende de qué parte del mundo me estés viendo. Bienvenidos a la segunda ronda de preguntas y respuestas de la saga La Voz de Tu Alma, Cómo traer el dinero y Vuelvete Imparable, y bueno, en general de todos los principios de la ley de atracción, del mundo cuántico, del mundo de los pensamientos, del mundo invisible, en definitiva, de donde se crea todo. Quiero decirte también que, primero de todo, estoy súper, súper, súper agradecido. Y os quería dar las gracias, especialmente a todas las personas que estáis en España, porque hace como tres años y medio o así más o menos, cuando saqué La Voz de Tu Alma, casi nadie creía en mí o en los principios que enseñaba. Tuve que arriesgar muchísimas cosas porque me fui de... dejé la universidad a falta de siete asignaturas. Yo estaba estudiando ciencias de la actividad física del deporte. Como buen deportista es lo que me tocaba y todo el mundo me guiaba hacia eso, ¿no? Y cuando llevaba ya casi tres años y medio haciendo la carrera, me quedaba muy poquito de acabar siete asignaturas y el proyecto final, y me di cuenta de que eso no me hacía feliz, que no era lo que había venido a hacer al mundo. Así que dejé todo, toda la seguridad de terminar una carrera. Tenía trabajo ahí ya asegurado, estaba en un entorno idílico, en una de las universidades mejores que hay aquí en España, muy bien rodeado, muy bien, todo perfecto, entrenando muy bien en un grupo internacional, ganando medallas, tenía prestigio, tenía éxito a ojos de la sociedad, pero no era feliz. Porque éxito sin realización personal es igual a fracaso. Y tomé la decisión de dejar todo eso. Tuve la gran bendición de que tenía el apoyo de mis padres, así que dejé Madrid, cogí el coche, las maletas, todo, me volví para Barcelona, me quedé en casa de mis padres y ellos me ayudaron económicamente hasta que pude vivir de mi pasión, apostando plenamente en mis eventos, en la voz de tu alma. Quería transformar el mundo, sabía que esos principios transformaban al mundo y quería llevarlos. Y sobre todo quería ir rompiendo muchos patrones. Porque el sistema educativo tal como le está montado, poco a poco nos ha ido quitando poder personal, nos ha ido quitando autoestima, porque penalizan mucho el fallo y lo ponen muy grande. De tal manera que nos hacen creer que somos un fallo en general. Y yo siempre digo, el fallo es la excepción, no la regla. Tú eres perfecto. Y también quería destruir algunos patrones creados por la iglesia, por la religión, con respecto a la espiritualidad, a figuras como Jesucristo. Todos vosotros ya sabéis que uno de mis grandes maestros o el más grande es Jesucristo. De hecho, lo tengo aquí, ahora estoy en mi despacho, y lo tengo aquí siempre puesto aquí. No porque lo idolatre, ni porque tenga imágenes, porque en la Biblia se dice que no hay que crear imágenes. Pero sí que cuando lo mido, me sirve como referencia de... A veces me pregunto, ¿qué hubiera hecho él en este momento? Y eso me hace guiarme en algunos momentos. A veces pasan cosas en tu vida que no sabes cómo reaccionar. Y pues gracias a él, me enfoco en esto y pienso cómo lo hubiera hecho él. Y bueno, también tengo otros maestros en otras áreas y pienso cómo lo harían ellos. Tengo un maestro para los negocios, tengo un maestro de vida que es Jesús, pero luego también tengo un maestro de amor, tengo un maestro de relaciones, y siempre pienso cómo lo harían ellos en este momento. Y eso me enfoca y me guía. Bueno, os decía que estoy súper agradecido porque... Y ahora empezaré a contestar preguntas que tengáis. Pero estoy súper agradecido porque cuando dejé la universidad, me dediqué a esto, las editoriales me cerraron las puertas todas, ninguna creía en la voz de tu alma, decían que ya se había escrito mucho sobre eso. Y yo les decía, sí, se ha escrito mucho y por eso mismo hay que aclararlo. Porque me di cuenta de que cuanto más leía, más confundido estaba. Así que me voy a poner la chaqueta porque hace un poquito de frío aquí en Barcelona. Me di cuenta de que cuanto más leía, más confundido estaba. No sé si os ha pasado que empezáis a leer muchos libros de muchos autores diferentes y cuanto más lees, más confundido estás. Yo el primer libro que me leí lo tenía todo clarísimo, el segundo un poquito menos y el tercero ya menos y al cuarto o al quinto ya tenía un caos en la cabeza y nuestra mente solo necesita una excusa para decirte estos principios no funcionan. ¿Por qué? Porque los principios sacan a la mente de su zona de confort, que es exactamente lo que ella no quiere que hagas. Entonces solo necesitas una justificación para que tu mente diga esto no funciona, que la creas y vuelvas otra vez a tu normalidad, a la zona de confort. Así que, bueno, las editoriales me decían que ya había escrito mucho sobre eso, que yo no era escritor, que era deportista, así que me dedicaba a nadar. O me decían que volviera de aquí un año, que es como decir no vuelvas más. Total, que decidí autopublicarme yo el libro. Porque siempre explico, especialmente en el Vuelvete Imparable, que no sé si lo tengo por aquí detrás, pero quizás no es el libro más conocido, pero sí que es un libro muy poderoso, te impulsa a tomar acción. Y ahí explico siempre que la mayoría de las personas tienen un sueño y tienen unas circunstancias. Y no sé si os habéis dado cuenta de que cuando quieres cumplir un sueño nuevo, las circunstancias que tienes nunca cuadran. Nunca te cuadra el dinero, nunca te cuadra tu entorno, a lo mejor tienes hijos o tienes pareja o tienes tal que no te apoyan en ese sueño, nunca te cuadra el tiempo porque a lo mejor no tienes tiempo para dedicárselo a ello, nunca te cuadra a lo mejor la distancia, a lo mejor tienes que cruzar una larga distancia para poder hacerlo. Bueno, total, que cuando tienes un sueño tus circunstancias nunca cuadran. Y debido al poder personal que nos quitaron desde muy chiquititos, esa autoestima, este amor propio, este poder personal, esa confianza en ti, la gente lo que hace es ir bajando el sueño poco a poco hasta que encaja con sus circunstancias. Pero tu alma se queja porque los sueños son del alma, siempre y cuando no sigas estereotipos creados por la sociedad. Ahora, la mayoría de la gente hace eso, pero la verdadera persona que escucha la voz de su alma y aprende a volverse imparable, lo que hace es nunca negociar el sueño y ir subiendo las circunstancias hasta que encajen con su sueño. Así que yo quería que la voz de tu alma impactara a millones de personas porque había impactado mi vida, esos principios, lo expliqué en la otra ronda de preguntas y respuestas, que la voz de tu alma inicialmente la escribí para mí para tener un manual de vida, el manual que me hubiera gustado leer cuando era pequeño, que me dijeran, toma, es esto, así que estudiate muy bien esto, porque si haces lo que pone aquí te irá bien. Y como no había ese manual, pues lo escribí, lo escribí para mí, lo escribí para dejar un legado a mi familia, a mis hijos el día que tenga hijos o a cualquier persona que entre en contacto conmigo y luego decidí compartirlo con el mundo. Así que busqué lo que la mente lógica te dice que es lo más racional. Vete a una editorial que es la única manera. Cuando esa manera que me decía mi mente que era la única, me cerraron las puertas, mi mente me dijo que ya estaba perdido y que ese sueño no iba, ya, ya está, se acabó. Y piensa en cuántas veces tu mente te ha dicho esa es la única vía y cuando esa vía se te ha cerrado has dicho se acabó. Pero no es verdad. La mente te engaña y te conoce muy bien, sabe exactamente lo que tiene que hacer, lo que tiene que pasar para que tú te quedes en la zona de confort. Pero si apuestas por la voz de tu alma, la voz de tu alma busca el progreso porque hemos venido a este plano para progresar, para evolucionar como seres humanos y eso solo lo hacemos cuando progresamos, cuando crecemos. Por eso el crecimiento personal es una necesidad del alma. Otra, una necesidad del ego, por ejemplo, es la seguridad. Entonces, lo más importante de todo este proceso es que las editoriales me cerraron las puertas y como me autodité el libro, me tenía que ir a todas las librerías, ¿no? Y me fui a una de las librerías aquí en España más grandes, en la Casa del Libro, y me dijeron que por protocolo, o por normas de ellos, no podían tener ninguna autodición en la Casa del Libro. Pero bueno, la cuestión de todo esto es que cuando uno cree, tiene fe, y la verdadera fe es la fe acompañada por acción masiva, pues cuando uno tiene fe, realmente suceden cosas, pero porque tú haces que sucedan también. Siempre digo, tú haces tu parte y el universo hará la suya, pero si tú no haces la tuya, el universo no hace la suya. Porque es dar y recibir, esa es la ley de la abundancia, esa es la ley del universo, dar y recibir. De tal manera que aposté muy fuerte, había dejado la universidad, falta de ciertas asignaturas, había apostado por esto al máximo, este era mi sueño, era mi propósito de vida, y me fui a las librerías y me dijeron que no. Pues en menos de cuatro años, ya está en la lista de los bestsellers, en la Casa del Libro, en las librerías más importantes que hay en España, y por eso quería empezar esto dándoos las gracias, gracias, gracias de todo corazón, porque todo esto es gracias a todos vosotros. Cada vez somos más personas que escuchamos la voz del alma, cada vez somos más personas que somos imparables, y este es el sueño, este es el sueño que tengo. Porque una persona imparable y que escucha la voz de tu alma es una persona libre, conoce la verdad y ella te hace libre. ¿Por qué eres libre? Porque la mayoría de nosotros estamos muy supeditados a las opiniones de nuestro entorno, nos importa demasiado lo que piensen nuestros amigos, nuestros padres, nuestros profesores, y la mayoría de decisiones que tomamos, las tomamos basándonos en lo que ellos opinan, o en lo que ellos esperan de nosotros. Y cuando nos salimos de ese molde que han creado para nosotros, entonces ellos se sienten mal, así que ¿qué hacemos nosotros para que ellos no se sientan mal? O, para que no nos rechacen, volvemos otra vez a la zona de confort del molde que ellos han creado. Y basándonos en esas decisiones, poco a poco nos vamos desviando más del camino de nuestras vidas, hasta que llega un momento que nos preguntamos ¿Quién soy yo? Y no sabes responder. Por eso uno de los propósitos más grandes que tengo en la vida es ayudar a las personas a conectar con su propósito de vida. Por eso la tercera parte de la voz de tu alma se llama tu propósito de vida. Porque para mí lo más importante y donde empieza todo es a través del propósito. Y si no estás en tu propósito, el siguiente propósito que tienes que tener es encontrar tu propósito. Creo que es en lo que más fallamos. La mayoría de nosotros, cuando ya cumplimos cierta edad, estamos tan alejados del propósito que se nos hace un mundo encontrar nuestro lugar en el mundo, pero es mucho más fácil de lo que parece. Así que os quiero dar las gracias, 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 porque al escuchar la voz de tu alma eres libre de las opiniones ajenas y eres libre de ser tú mismo. Y cuando tú eres imparable significa que nada ni nadie te detiene. Lo cual no quiere decir que escuchar la voz de tu alma no tengas desafíos en la vida porque aprendemos a través del desafío. El niño empieza a caminar porque se cae muchas veces. Si el padre no le deja caerse, el niño no aprende a caminar. O si pasa de querer caminar a querer correr y no ha aprendido a caerse, no ha aprendido a apoyar bien, cuando quiera correr la caída va a ser más grande. Incluso podría ser mortal. Piensa en el universo, la energía, la inteligencia infinita, Dios, como le quieras llamar. Piensa en él como un padre y piensa en él como ese padre que deja caer al hijo para que aprenda la lección y pueda caminar y luego pueda correr. Cada vez que el universo dejó que te cayeras, en realidad te estaba dejando que aprendieras una lección que era importante para lograr aquello que querías. Así que todo te está llevando a tu destino. Aun cuando tú crees que no, todo te lleva a tu destino. Todo, absolutamente todo. Aun cuando te estás cayendo, aun cuando crees que no está sucediendo nada, él está actuando a tu favor, pero tú tienes que hacer tu parte. Recuerda, si tú haces tu parte, el universo hace su parte. Así que hice mi parte, dejé la universidad, aposté por eso, la gente me decía que no y yo dije sí y por muchos no es de mi pasado. Seguí buscando el gran sí de mi futuro, seguí escuchando la voz de mi alma, seguí juntándome con personas que no me hablaban de derrota y de fracaso, solo me junté con personas que me hablaban de victoria, fe y esperanza. Así que poco a poco, pues fui prosperando en mi propósito y fui llevando el libro, los eventos a cada vez más y más personas y cada vez más y más transformaciones y estoy súper agradecido de todos los comentarios que me mandáis. Así que decidí hacer esta ronda de preguntas y respuestas. Todos los que ya habéis leído los libros os habéis dado cuenta que hay una parte de formación online que son vídeos donde yo explico partes de los libros. Si entráis en la formación, solo está el libro de bienvenida en la mayoría de los libros, excepto en el de cómo atraer el dinero, que hay algún vídeo más, pero poco a poco los iré subiendo, así que no os preocupéis porque estos libros no son libros para leer una vez y ya está, son libros de estudio. De hecho, recomiendo siempre tener al lado de los libros post-its, que podáis poner en el libro, podéis apuntar todas las cosas que queráis, o incluso en el propio libro. Así que... Y también decidí hacer esta parte de rondas de preguntas y respuestas porque siempre, Jesús lo decía, trata a los demás como te gustaría ser tratado. Cuando yo me leía todos esos 700 libros que me he leído, me hubiera encantado que el autor me hubiera podido yo comunicar con él y poderle ver en directo y poder contestar algunas... que me hubiera contestado algunas preguntas. Así que voy a tratar de contestar todas las preguntas que hagáis, pero no os preocupéis si no os puedo contestar algunas preguntas. Ahora me voy a poner aquí en la pantalla del ordenador a ver si os veo. No os preocupéis si no os puedo contestar algunas preguntas porque las preguntas que no pueda contestar, las que sean recurrentes, iré grabando vídeos en mi canal de YouTube contestando las preguntas que deje de contestar, ¿vale? Así que no os preocupéis por eso. Y voy a ir... Sí, me dice Jesús que me ve mañana. Jesús, mañana voy a hacer la presentación en la Casa del Libro en Barcelona en las Ramblas de... en la Rambla de Cataluña, perdón, a las 7 de la tarde me parece que es. Así que no os la perdáis porque ahí vamos a tener la oportunidad de conoceros en persona, de daros un abrazo, de que me contéis. Así que... que nada, estoy muy emocionado. Es la primera vez que hago la presentación del libro. Fijaos que lo que te dice la sociedad pues todo lo contrario. Si quieres lograr tus sueños, todo lo contrario. ¿Por qué? Por poneros un ejemplo, en esto de los libros, normalmente cuando quieres sacar un libro lo primero que te dicen es tienes que sacar el libro, tienes que hacer una presentación, tienes que... Y yo hice todo lo contrario. O sea, saqué el libro, hemos vendido más de 200.000 casi de toda la saga y ahora voy a presentar el libro. O sea, que lo que nos enseñan a veces es todo lo contrario y si haces todo lo contrario entonces cuando rompes el patrón se abren puertas de bendición. Así que nada, voy a ir leyendo si voy a ir contestando. A ver, me dicen... Voy a ver si os veo por aquí mejor porque ahí os estoy viendo pero un poquito... Vale. No, os tengo que ver por aquí. Vale, entonces si alguna vez ya he hecho alguna pregunta si la volvéis a repetir os puedo ir viendo, ¿vale? Y así os voy contestando. A ver, Noemi. Vale, ¿cómo vences el miedo cuando estés de bajón? Esto es muy importante, Noemi. Mira, cuando tú tienes un sueño, el sueño tiene que ser tan grande que estés dispuesto a pagar el precio de los desafíos que te ponga la vida por delante, de los fracasos, de las derrotas, de las caídas y que si te caes mil veces te vuelves a levantar. Los muros son pruebas de fe. Habéis escuchado la frase de muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. ¿Por qué muchos son los llamados? Llamados significa que tienes un sueño. Ahora, no todos cumplen sus sueños porque muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. ¿Por qué? Porque el verdadero elegido no se elige en las facilidades, en el éxito. Se elige en las derrotas. Cada vez que tú tienes una derrota tienes la oportunidad de ser un llamado o un elegido. ¿Por qué? Porque en la derrota la mayoría de la gente reacciona de una manera que es volviendo otra vez a la zona de confort, renunciando, reculando, volviendo para atrás. Pero los elegidos ¿qué hacen? Se vuelven a levantar con más fuerza y vuelven a intentarlo esta vez con un aprendizaje nuevo que les ayuda a empezar de nuevo con más inteligencia. Así que, los llamados se convierten en elegidos por cómo se levantan y aprenden del fracaso para poder subir un escalón más. La escalera del éxito está hecha de peldaños de fracaso. El problema es que tú tienes que tener muy claras cuáles son tus razones y cuál es tu sueño. Y si tienes claro el sueño y tienes claros los motivos eso te dará la fuerza para levantarte las veces que haga falta y nunca, nunca, nunca renunciar a tus sueños. También siempre hablo de la importancia de tener las personas adecuadas al lado pero si no las tienes tampoco puede servirte de excusa porque cuando yo empecé con todo esto no tenía las personas adecuadas al lado mi grupo de amigos no era el adecuado quizás para lo que yo quería lograr ellos pensaban de otra manera pero en los libros sí que estaban la mentalidad de las personas que yo necesitaba modelar que yo necesitaba meter en mi cabeza así que por eso leí tanto por eso soy tan lector leo 4 o 5 libros al mes porque somos transformados por la renovación de nuestras mentes lo decía San Pablo así que a ver, vamos a ver ¿cómo distinguir? a ver vale Enriqueta solo quiero ayudar a los demás ¿cómo lo hago? pues ayudándote a ti primero porque no podemos dar lo que no tenemos así que primero ayúdate a ti y después podrás ayudar a los demás vamos a ver más cositas más cositas vale David cuando me he parado y preguntado resulta que dudo y no sé lo que quiero ¿cómo sé cuál es mi verdadero sueño? mira David en realidad ya sabes cuál es tu sueño lo que pasa es que tu mente interfiere porque la voz de tu alma habla como en un susurro vale es una sensación tú ya lo sabes en realidad siempre es si tú supieras que no puedes fallar si tú supieras que no hay ningún impedimento si supieras que lo ibas a lograr seguro al 100% si tuvieras la certeza de que lo vas a lograr con la misma seguridad de que tú ibas a dormir en la cama que vas a dormir si tuvieras esa certeza entonces sabrías exactamente cuál es tu sueño el problema es que a veces no nos atrevemos a soñar porque creemos que es muy alejado de nosotros o que no lo vamos a lograr nunca entonces nos volvemos realistas y ya ni siquiera lo intentamos no quiero decir que tus sueños los vayas a cumplir de la noche a la mañana sin hacer nada y fácilmente por supuesto hay que pagar un precio hay que aprender las habilidades todos los que estáis aquí si sabéis caminar sé que os habéis caído muchas veces de niños y si sabéis correr sé que os habéis caído más veces y si sabéis ir en bicicleta sé que os habéis caído más veces pero también sé algo que cada vez que os caísteis os dolió os volvisteis a levantar y como queríais evitar ese dolor aprendisteis una manera mejor de hacerlo y por eso hoy tenéis la libertad de ir en bicicleta de poder correr porque aprendimos a través de esos fracasos de tal manera que cuando tienes un sueño tienes que darte cuenta de que aprendes a través del fracaso no del éxito el éxito lo celebras pero en el fracaso reflexionas y la sociedad nos enseña que el fracaso es negativo desde el colegio fijaos el colegio penalizan el fracaso nos ridiculizan en público si hacemos algo mal si no traemos los deberes y qué pasa que entonces evitamos el fracaso el resto de nuestra vida pero la ley de la escuela es si fracasas está mal la ley de la vida es si fracasas está bien siempre y cuando aprendas el aprendizaje y empieces de nuevo con más inteligencia así que no tenemos que tratar de evitar el fracaso tenemos que ir hacia el fracaso y aprender si nos caemos y si lo logramos entonces celebrarlo y luego ponernos otra meta superior y ahí es cuando tenemos el progreso ese que te está llamando desde dentro esa voz del alma porque el alma busca el progreso Beatriz me cuesta salir de la zona de confort como y no estoy feliz vale Beatriz si te cuesta salir de la zona de confort pueden ser por dos cosas primero porque el sueño no sea lo suficientemente grande entonces no te motive dicho de otra manera hace un tiempo tenía un amigo que me decía que llevaba dos años buscando trabajo y no lo encontraba entonces yo le pregunté que que qué tipo de trabajo estaba buscando me contó el trabajo que estaba buscando y le dije del 1 al 10 cuánto te motiva ese trabajo y me dijo no lo sé un 1 me motiva un 1 porque no es el trabajo de mis sueños pero necesito el dinero y yo le dije bueno qué tal si dejes a un lado la realidad y empiezas a enfocarte en lo que te quieres porque no buscas un trabajo que del 1 al 10 ya no te digo un 10 porque a lo mejor el 10 no te crees digno y merecedor todavía de ese trabajo pero porque no buscas un trabajo que te motive un 6 o un 7 que eso hará que te impulse a levantarte de la cama todas las mañanas y que te dediques 8 horas al día a buscar trabajo y como estás buscando un trabajo que te gusta lo buscarás desde otra energía lo buscarás desde otra emoción la persona que te tiene que contratar verá a una persona diferente ahí delante mucho más motivada mucho más entusiasmada y tendrá más confianza en ti para contratarte y entonces lo encontrarás mucho más rápido así que muchas veces nos cuesta salir de la zona de confort porque el sueño no es suficientemente grande o porque nuestro poder personal o la gestión emocional no está bien entonces tenemos que empezar a querernos a nosotros mismos eso es lo primero tenemos que empezar a confiar en nosotros mismos tenemos que tener un sueño lo suficientemente grande y tenemos que aprender a rodearnos de personas que en lugar de tirarnos para abajo que nos impulsen a ser la persona que hemos venido a ser a ver más cositas Monica Alicia muchísimas gracias Ana Cristina muchas gracias María Pérez María ¿cómo estás? un abrazo quiero preguntarte sobre los libros los compré en Amazon en diciembre y no han llegado aunque vivo en Medellín en Colombia vale si los has comprado en Amazon entonces tienes que entrar en la página porque Amazon es como una editorial entonces no lo no lo controlamos nosotros no podemos no puedo ayudarte en esto porque eso depende de Amazon totalmente pero sí que si entras en la página de Amazon tienen que tener algún lugar de reclamación y son muy profesionales así que te van a te van a ayudar con esto para todas las personas gracias por por decirme esto porque me preguntáis muchísimo sobre todo las personas que son de fuera de España Latinoamérica especialmente que dónde podéis conseguir los libros bueno pues hay dos opciones una es a través de la página de Amazon pero si queréis cercionaros de que os llegan y queréis tener un dato más personal lo podéis hacer también a través de Tere podéis escribirle un whatsapp a Tere el teléfono lo he dejado aquí en la descripción del vídeo si lo estás viendo en Facebook y si lo ves en Youtube porque también lo voy a subir después a Youtube lo podéis ver también en la descripción del vídeo de Youtube pero el teléfono es le pones el más 34 delante porque ese es el prefijo de España y entonces es más 34 686 559 256 pero está puesto aquí en la descripción del vídeo entonces le podéis mandar un whatsapp o si no envíos la voz de tu arma arroba gmail.com por un correo electrónico y entonces ella ya os explicará cómo los podemos mandar desde España estamos mandando muchísimos libros a muchos países de Latinoamérica a México a Chile a Argentina a Colombia a todos lados a todos lados la verdad que a Perú a Panamá a Ecuador a Puerto Rico a incluso Costa Rica a no sé a todos lados así que no os preocupéis porque te los va a atender súper bien y si tenéis cualquier duda se la podéis preguntar a ellos también porque recordad que todos los días en mi canal de Youtube estamos leyendo los libros precisamente para eso para que vuestra mente no tenga ninguna duda y que podáis trabajar con la unión del alma y mente en ese objetivo que queréis más cositas más cositas Amparo ¿cómo hago para hacer que la mente ah es que se me va a muy distraen de mi foco? bueno me imagino que me preguntabas que cómo haces para no distraerte de tu foco esto es un entrenamiento pero te voy a dar te voy a dar un tip un ejercicio normalmente nuestra mente es muy dispersa porque está enfocada en buscar problemas y está enfocada en buscar problemas porque tu mente el único objetivo que tiene es protegerte para eso ha ideado la zona de confort de tal manera que la mente no está no está preparada para enfocarse en una sola cosa porque si se enfoca en una sola cosa no ve el resto de peligros que hay por eso la mayoría de las personas son muy dispersas tuve la gran bendición antes de contar esto el problema de ser dispersos el problema de ser dispersos es que la energía se te va para todos lados y todo es energía siempre explico la metáfora imagínate el sol la energía del sol si la concentras a través de una lupa en un punto puede quemar una hoja pero la misma energía dispersa no quema nada si tú quieres hacer combustionar tus sueños si quieres quemar tus sueños para que ardan y se manifiesten en tu realidad entonces tienes que tener la capacidad de enfocarte en un lugar y no mirar para los lados porque Henry Ford decía que obstáculos es aquello que vemos cuando desviamos los ojos de las metas la mayoría de las personas se pierden en el camino porque empiezan a mirar para los lados esto ocurre en muchísimas en muchísimas áreas de nuestras vidas o sea tienes un negocio estás en tu negocio te encanta tu negocio pero cuando tu negocio no acaba de ir bien entonces ¿qué haces? miras para los lados ves otro negocio que también podría estar bien así que desatiendes tu primer negocio te vas a probar en el siguiente y ahora tienes dos negocios que no funcionan bien porque la energía se ha dispersado tienes una relación de pareja no acabas de estar bien entonces ¿qué haces? miras para los lados y empiezas a ver a otras parejas ahí pierdes la atención de tu pareja quizás te vas con otra pareja y pierdes las dos parejas y acabas de destruir todo lo que te había costado tanto construir lo mismo pasa con todo en la vida en realidad así que la capacidad de enfoque es muy importante y tengo la gran bendición de que en el deporte de alto rendimiento siendo nadador nosotros hacíamos a lo mejor entrenamientos de 6.000 7.000 metros entonces no he calculado el número de brazadas que son estando dos horas entrenando pero son muchísimas y nos teníamos que fijar en la brazada cómo coincidía con la patada cómo respirábamos así que era un era un entrenamiento de enfoque constante así que esa cualidad puedo decir con toda la humildad que la tengo soy una persona muy enfocada tengo una divina obsesión con todo este este propósito que tengo pero hay una manera de hacerlo también te recomiendo que todos los días todos los días cojas o bien una vela o si no también coge un folio en blanco dibujas un punto negro y tienes que estar el primer día dos minutos viendo ese punto negro o viendo esa vela verás que es muy difícil mantener tu mirada mirando ese solo punto dos minutos porque vas a ver cómo estamos entrenados para dispersarnos así que vas a ver que se te va a hacer muy difícil por eso intenta dos minutos el segundo día dos minutos el tercer día dos minutos así 30 días dos minutos cada día y luego vas a ir subiendo hasta que puedas estar 10 minutos 15 minutos 20 minutos y eso te va a ayudar a enfocar tu mente y bueno a todos os va a ayudar a enfocar vuestra mente porque recordad que tenemos que ser un rayo láser y así es como los sueños se cumplen más cositas ¿cuál es la clave del éxito? Cristian me pregunta que cuál es la clave del éxito si tienes un sueño pues mira no sé donde leí que alguien dijo no sé cuál es la clave del éxito pero sí sé cuál es la clave del fracaso que es tratar de agradar a todo el mundo bueno en eso estoy de acuerdo o sea si quieres ser exitoso no puedes brillar en estrella ajena si tratas de parecerte a alguien ya no olvídate porque solo puedes ser exitoso en tu estrella solo puedes brillar en tu estrella en tu propósito de vida y eso te lo da escuchar la voz de tu alma si escuchas las voces ajenas te equivocarás pero si escuchas la voz de tu alma triunfarás ahora para ser exitoso lo primero que tienes que hacer es definir qué es el éxito para ti porque la sociedad ha creado unos estereotipos de lo que tiene que ser éxito y no necesariamente es el éxito o sea nos han enseñado a una sociedad que el éxito es ser multimillonario tener una pareja idílica unos hijos maravillosos un trabajo fantástico tener una casa gigante tener un porch este es el éxito que nos enseña la sociedad pero no necesariamente tiene que ser esto para el éxito para muchas personas es tener un matrimonio feliz para otras personas es tener una pareja y formar una familia para otras es montar un negocio y hacerse multimillonario o billonario para otros es poder tener la libertad de viajar por todo el mundo y conocer culturas para otros es tener energía y vitalidad para poder disfrutar todos los días de la vida y poder no sé cada uno tiene su idea de éxito y es importante que consigas tu idea de éxito porque cuando tú ya sabes qué es el éxito para ti o sea lo que tú quieres lograr entonces ves dónde estás y dónde quieres llegar ves qué es lo que te falta y entonces dices qué es lo que tengo que aprender para llegar aquí de quién tengo que aprenderlo es decir quién ya está aquí que me puede enseñar porque los que están aquí no te van a enseñar a llegar aquí porque no saben esta es la diferencia entre un mentor y un profesor no hablo de gente de colegios un profesor es una persona que tiene el conocimiento pero no el resultado quiere decir que el profesor está aquí y te cuenta cómo llegar aquí el mentor es diferente el mentor es una persona que está aquí y desde aquí te da la mano y te dice ven que conozco el camino por eso siempre he tratado de formarme con mentores y en cambio en la sociedad nos formamos con profesores busca un mentor de quien está aquí entonces si tú estás aquí y tienes que estar aquí ¿qué necesito aprender? ¿de quién necesito aprenderlo? y también ¿qué necesito desaprender? porque hay partes de tu personalidad que has creado sistemas de creencias que no son tuyos son aprendidos que te están alejando del lugar donde tú deberías estar así que es muy importante saber desde dónde partes dónde quieres llegar de quién tienes que aprenderlo y qué no necesitas más ya en tu vida por eso hay que cerrar puertas de bronce para abrir nuevas puertas de oro en la vida a ver más cositas más cositas Evelyn ¿cómo estás? Bárbara muchísimas gracias Sandra cuando te vienen dudas y miedos ¿qué tenemos que pensar o hacer? mira Sandra lo más importante es mucha gente tiene un plan para el éxito pero muy poca gente tiene un plan para el fracaso en el sentido de que precisamente ¿qué tienes que hacer cuando te vienen dudas? bueno sabemos que vendrán dudas entonces tienes que tener una estrategia tienes que tener un plan ¿cómo voy a reaccionar cuando tenga dudas? y los planes pueden ser muchos puedes leer tu sueño puedes leer tus declaraciones puedes tener una persona especial en tu vida a la cual pactes con esa persona cuando tenga dudas te vendría a decir que estoy dudando no me compres mis excusas me tienes que decir esto, esto, esto y me tienes que impulsar me tienes que recordar mi sueño me tienes que recordar los motivos que tengo para lograr perdón ese sueño entonces hay muchas estrategias insisto mucho también en la importancia de tu grupo de pares de las personas que te rodean porque todos conocemos personas que son muy negativas y me imagino que todos vosotros tendréis gente negativa alrededor que cuando le dices que quieres lograr algo te dicen que no vas a poder algunos te dicen que sí vas a poder pero en el fondo sabes que por dentro saben o creen que no lo vas a lograr pero también conocemos personas que son optimistas entusiastas que te van a apoyar siempre van a buscar la manera y si no la encontrarán y siempre te apoyarán júntate con esas personas eso es muy importante Amparo Arjona ¿cómo superaste la fibromialgia? lo primero dejando de pensar en ella y dejando de hablar de ella y dejándome de juntar con personas que hablaban de ella o la tenían porque aquello en lo que te enfocas se expande entonces la sociedad que nos dice si estás enfermo ¿qué hacen la gente? crea asociaciones de la misma enfermedad y están todo el rato hablando de esa enfermedad entonces la están creando más es una equivocación te tienes que ir con gente que no tenga esa enfermedad y tratar de subirte al carro de esas personas al principio no vas a poder seguirlas lo digo por experiencia porque estás peor que ellos pero la mente es muy poderosa y la misma mente que te enfermó es la misma mente que te va a sanar por eso incurable como a mí me dijeron que era esto síndrome de fatiga crónica y fibromialgia son enfermedades degenerativas y además son autoinmunes y son crónicas y yo ahí aprendí que incurable es curable desde dentro porque vivimos en un mundo psicosomático donde el alma enferma al cuerpo si tú buscas la palabra psique la etimología de la palabra psique viene del griego que significa mente o alma y somas significa cuerpo con lo cual un mundo psicosomático que se enferma a través del alma porque el alma cuando sufre enferma la parte física la parte material porque el alma es la intermediaria entre el mundo metafísico cuántico y el mundo físico material por eso es la voz de tu alma hay científicos como Jean-Pierre Garnier que le llaman el doble bueno yo a eso le llamé el alma y para mí es el alma la que viaja al otro lado al mundo cuántico el mundo de las variables infinitas y selecciona esa variable y la trae al mundo material siempre y cuando tomes acción ahora voy a explicar la verdadera ley de atracción a ver más cositas más cositas Marta Logroño ¿cómo estás? Marila Quintana desde Tenerife ¿cómo estás? me encanta Tenerife Ángels ¿cómo superar un duelo? ¿dónde me enfoco? vale bueno el duelo tiene un proceso que para algunas personas es más largo otras menos lo primero que tienes que saber es que es un proceso no sé qué duelo tienes porque a veces un duelo de ruptura de pareja es más difícil de superar que un duelo de una muerte de alguien que amamos porque en el duelo de la muerte de alguien que amamos ya no hay esperanza sabes que ya no vas a volver a ver pero en el duelo de pareja siempre te queda esa esperanza y eso es matador así que si estás en un duelo por ejemplo de ruptura de pareja bueno el otro también tienes que tomar la decisión de que ya está se acabó y luego también juntarte con personas positivas e inspiradoras tienes que darte tiempo para llorar porque eso es importante tienes que liberar si no eso se cristaliza en el subconsciente y crea enfermedades porque el alma enferma al cuerpo pero luego tienes que aceptarlo también hay varios pasos sobre el duelo hay muchísimas pero también por ejemplo puedes encontrar un mentor que haya superado varios duelos del mismo tipo que tú tienes porque esa persona te va a enseñar los pasos que necesitas a ver más cositas más cositas Evelyn Lourdes ¿cómo estás? Jaifa ¿cómo vencer la tristeza? mira esto es interesante la tristeza y la felicidad son entrenables ¿qué significa? que cuando vea una persona que está muy feliz y muy contenta y que es muy optimista siempre le pregunto ¿cómo lo consigue? porque hay una estrategia hay un método para estar así o sea es como un entrenamiento tú ves a una persona con el brazo fuerte y sabes que ha ido al gimnasio y ha hecho muchas repeticiones y cada repetición ha ido fortaleciendo y ensanchando ese bíceps ¿verdad? pues lo mismo pasa con los músculos emocionales es como un músculo de tal manera que si tú todos los días trabajas el músculo de la felicidad el músculo de la felicidad crece pero si te enfocas en lo negativo si te enfocas en lo que te falta si te enfocas en lo que no tienes el músculo de la infelicidad de la infelicidad o de la tristeza también crece así que es una cuestión de enfoque lo explico en mis eventos de Intensivo Vuelvete Imparable el enfoque marca el estado emocional aquello en lo que te enfocas se expande y crece por eso para vencer la tristeza tienes que la gratitud es una vía muy rápida porque cuando tratas de agradecer lo que ya tienes te estás enfocando en lo bueno de la vida y eso lo haces crecer también así que cuantos más motivos tengas por agradecer más motivos te dará la vida para que puedas seguir agradeciendo vale Evelyn ¿cómo lo haces para no desequilibrar el péndulo? quitando la importancia esto está explicado en la voz de tu alma para los que no lo hayáis leído la vida se comporta manteniendo la ley del equilibrio es la ley del ritmo cuando tú excedes importancia hacia un sueño el péndulo se desequilibra el péndulo de la vida y te vuelve a meter al lugar contrario bueno está explicado al lado de tu alma pero para contestarte Evelyn tienes que quitarle importancia tenemos que ir hacia nuestros sueños con desapego dicho de otra manera vete por tu sueño como el que va a buscar el pan tú no estás con nervios por si no consigues la barra de pan tú simplemente quieres una barra de pan y vas a por ella de una manera desapegada y vas allá y si no tienes pan ese día no pasa nada te vas a otra panadería y si no hay tampoco pues ese día no comes pan mañana comerás pan y tienes la certeza que mañana lo tendrás pues esa es la intención para ir tras nuestros sueños Alejandro me parece ¿cómo afectan las bebidas alcohólicas en nuestra vibración? pues lógicamente nos la bajan nos bajan la vibración cuando queremos atraer algo nuevo lo primero el primer paso tenemos que elevar nuestra vibración y eso pasa por elevar nuestra energía vital así que comer mejor más deporte más naturaleza más porque no solamente porque la vibración se expandirá más y atraeremos mejores cosas sino porque tendrás más energía para hacer tu parte recuerda si tú haces tu parte el universo hará la suya tendrás más energía para ir tras tus sueños tendrás más energía para levantarte cada vez que te caigas para levantarte de ese fracaso y recuerda no trates de evitar el fracaso si estás soñando en grande prepárate para el fracaso porque los vas a tener vas a caer te van a tirar al suelo no van a dejar levantarte pero si tienes energía alta te volverás a levantar aprenderás de todo eso y tendrás una nueva habilidad que cada vez te irá acercando más a tus sueños así que eso es muy importante tenemos que decirnos la verdad en este punto sí que van a haber fracasos pero ¿y qué más da? si eres imparable si el sueño es grande ¿a quién le importa todo eso? podremos superar todo eso porque todo empieza en nosotros y termina en nosotros somos el alfa y el omega en ti empieza y acaba todo tú eres la parte más importante del universo tú eres tu dios creador del universo por eso Jesús decía sois dioses pero lo habéis olvidado y Platón también lo decía porque tú eres el dios de tu universo tú creas tu universo lo co-creas con las personas que tienes alrededor y con el universo también así que tú puedes crear una vida diferente está en ti muchas personas tratan de que el gobierno nos solucione la vida sus parejas sus amigos todo externo pero la única persona que puede transformar tu vida y transformar significa pasar de un estado al otro de pobreza a riqueza de enfermedad a salud de soledad a relaciones extraordinarias la única persona que puede cambiar eso eres tú cuando dejas el papel de víctima de que todo me ocurre a mí y que yo soy el pobrecito cuando dejas todo eso que no vale para nada eso es del siglo XX estamos en el siglo de la espiritualidad desde el 2012 cambió la energía del planeta y están vibrando diferente los planetas nos están enfocando diferente y fíjate que cada vez hay más personas que hablan de espiritualidad de crecimiento personal cada vez hay más personas que escuchan la voz del alma cada vez hay más personas guerreros de la luz ¿por qué? porque la vibración del planeta ha cambiado y además era necesario así que ahora ya sabemos que somos creadores que somos co-creadores con el universo y sabemos que la única persona que nos va a cambiar la vida somos nosotros mismos cuando hacemos esto al principio da miedo porque nos entra una responsabilidad muy grande pero también tenemos una libertad que nunca antes habíamos tenido porque cuando dejas de pensar que los demás te tienen que solucionar y que dependen de los demás entonces eres libre para transformar tu vida porque solo depende de ti y eso es fascinante es maravilloso porque el cambio y la transformación están en ti a ver más cositas más cositas ¿cómo distinguimos la voz de nuestra alma y la voz de nuestra mente? esto lo expliqué en la anterior preguntas y respuestas pero mira es muy fácil la voz del alma es un susurro entonces la única manera de saber si has acertado o no esto está explicado creo al final de la voz de tu alma la única manera de saber si es tu alma es tu mente es decidiendo hasta que no decides hay dudas no sabes bueno cuando tomas la decisión real y cierras ya eso y dices es esto entonces aparece una sensación en tu interior no quiere decir que no te entre el miedo de no saber cómo lo vas a hacer pero cuando has decidido por la voz de tu alma sientes una sensación como de paz de bienestar de serenidad es como el y luego te entra el miedo porque dices no sé cómo lo voy a hacer si cuando has decidido tienes inmediatamente tu alma se revela está incómoda porque luego va a entrar la mente que es todo lo contrario luego la mente entra y te convence de que has decidido bien porque no es una idea de tu alma es de tu mente así que es al revés cómo funciona si es tu mente y has acertado tu mente se revelará y te dirá que no pero tu alma sentirá alivio inmediatamente si no has acertado tu alma se sentirá incómoda es la primera sensación siempre la del alma es la primera y es muy sutil pero si no has si no has acertado tu mente te convencerá de que sí porque no acertar significa volver a la zona de confort que es donde ella quiere que tú estés para protegerte vale Ro Fernández ¿cómo poder cortar la manipulación sobre mi vida? queriéndote mucho más queriéndote mucho más porque cuando te quieres tú mucho más sabes a qué le tienes que decir que no y a qué le tienes que decir que sí muchas personas tratan de mejorar la autoestima con métodos cursos tal para mí la autoestima hay una manera muy clara de mejorarla y es a través del propósito de vida ¿por qué? porque cuando tienes el propósito de vida claro ya no importa lo que piensen los demás sobre ti tú sabes que te acerca ese propósito lo que has venido a hacer al planeta lo que te va a dar abundancia y sabes lo que te aleja de todo eso así que aunque tus padres aunque tus amigos aunque tus profesores se sientan mal por la decisión que tú acabas de tomar tú sabes que es la decisión correcta y eso te va a hacer dormir tranquilo porque no hay mejor almohada que una conciencia tranquila así que en cambio cuando no tienes el propósito de vida claro cualquier persona te hace dudar cualquier persona te puede llevar a su terreno cualquier persona te puede manipular porque no sabes quién eres pero cuando sabes quién eres sabes esto sí esto no tú sí tú no y sabes decir sí cuando tienes que decir sí y sabes decir no cuando tienes que decir no y empiezas a valorarte más a ti a tener autoestima a quererte mucho más y vas a ver que mágicamente dejan también de manipularte porque como es dentro es fuera fuera es un reflejo de dentro más cosita vale no consigo terminar las meditaciones no te preocupes no te preocupes a ver aquí hay dos cosas las meditaciones están bien porque buscan relajar tu alma así que por esa parte está muy bien si no las consigues las puedes hacer de noche también pero busca un momento en el día en el que no estés muy cansado y no te tumbes en una cama en un sofá no te tumbes del todo hazlo en una silla porque si te tumbas del todo te vas a dormir de lo que se trata es de es entrar en estado en estado alfa que es el estado de oración pero si bajas más las revoluciones entonces ya te vas al delta al beta y vas bajando más abajo entras en el sueño profundo que también es muy bueno pero para poder cambiar la realidad tenemos que estar en alfa porque ahí es donde podemos controlar esa parte consciente pero desde el inconsciente más cositas Natalia ¿cómo puede decirnos sin sentirme mal? pues teniendo claro el propósito cuando tengas claro el propósito si sabes que eso es lo que has venido a hacer da igual quien te apoye sabes que estás en tu camino y tendrás mucha más fuerza mucha más fuerza sí, sí os voy a firmar los libros Montse mañana voy a estar en la casa del libro en Rambla, Cataluña a las 7 de la tarde y os voy a firmar a todos los libros además luego tenemos catering tenemos bebida no sé vamos a celebrarlo vale será una fiesta os podré conocer a todos así que estoy súper ilusionado es la primera vez que lo hago en una librería y la verdad que tengo muchas ganas porque así os podré conocer en persona también así que os espero a todos los que estéis en Barcelona o en la provincia o en Cataluña cerquita que mañana a las 7 vamos a estar en la en la casa del libro de Rambla, Cataluña y os voy a firmar los libros os voy a conocer tengo muchas ganas Isabel ¿cómo superar las adicciones al tabaco? si me das permiso te voy a decir algo porque a lo mejor no te sienta bien mira tenemos que elevar la autoestima voy a ponerte un ejemplo tú le pondrías a tu hijo recién nacido imagínate un niño recién nacido de 6 meses ¿le pondrías un cigarro en la boca? estoy seguro que nadie aquí en su sano juicio lo haría ¿por qué? porque el tabaco es malo podría perjudicar al niño seguro lo podría incluso matar y no hacemos eso con nuestro hijo porque le amamos muchísimo ¿verdad? sin embargo nos lo hacemos a nosotros ¿por qué? si ya sabemos que es malo lo sabemos porque no se lo pondríamos a nuestro hijo ¿por qué nos lo hacemos a nosotros? porque no nos queremos lo suficiente si no harías eso por tu hijo ¿por qué te lo haces tú? amarás al prójimo como a ti mismo así que no hay que hacer dieta no hay que tratar de hacer métodos para dejar de fumar no hay que tratar de superar adicciones no hay que tratar de desenamorarse de esa persona tóxica lo que hay que tratar es de amarse a uno mismo porque si te amas a ti mismo no te meterás tabaco en el cuerpo no te meterás alcohol en el cuerpo no dejarás de dormir las horas que tienes que dormir le dirás que no a quien le tienes que decir que no no te irás con una persona que no te valora porque tú te valoras a ti y dices me merezco lo mejor entonces eso es muy importante es una cuestión de autoestima si nos subimos la autoestima y eso repito viene a través del propósito cuando sabes quién eres te sientes autorrealizado porque éxito sin realización personal es igual a fracaso la autorrealización en la vida viene del propósito cuando das y recibes cuando eres bendecido para bendecir más cositas más cositas puedo hacer una visualización en la que se incluyen tres de mis metas sí María puedes hacer una visualización con tres de tus metas vale eso no hay problema la puedes hacer lo que yo englobaría todas en una misma línea porque tu mente tiene que no puede detectar ninguna cosa extraña entonces dentro de la visualización que todo tenga una línea y tenga una lógica porque si tu mente lógica y racional determina que algo no está muy bien lo meterá en el cajón de los sueños dirá esto es una fantasía pero no es algo real para tú verlo manifestado en el exterior tu mente tiene que interpretarlo como algo real algo que ya ha pasado algo que estás disfrutando para eso tienes que construir una historia que sea muy real en tu mente L. Togar ¿cómo superar el miedo a la muerte? pues ¿sabes? nunca podremos descifrar esto pero hay muchos libros escritos sobre casos de vidas después de la muerte personas que se fueron y volvieron y estuvieron un rato y luego volvieron y tal y te cuentan muchas cosas tenemos muchos casos de personas que han visto a personas fallecidas hay muchísimas el miedo a la muerte lo superas cuando te das cuenta de que es esto llamado vida porque al final esto es un juego nos ponemos un un disfraz para interpretar un papel bajamos acá abajo interpretamos el papel luego nos morimos volvemos al lugar de donde hemos venido nos cambiamos el disfraz y volvemos a venir a interpretar otro papel olvidándonos del papel anterior y cada uno de estos papeles es un aprendizaje para poder mejorar nuestras vidas así que cuando te das cuenta de que es todo esto en realidad te eres mucho más libre en mi caso por ejemplo no tengo miedo a la muerte incluso me da curiosidad quiero saber ya porque no recuerdo ya no recuerdo de pequeño lo recordaba y ahora ya no recuerdo que hay al otro lado pero tengo curiosidad lo único que da un poco más de pena de la muerte es cuando se muere alguien que quieres porque sabes que hasta que tú no mueras no lo volverás a ver pero que lo vas a volver a ver es una certeza certeza que yo tengo absoluta absoluta y que esto es un juego es absoluto también y que todos somos iguales habéis escuchado de que todos somos uno en el lado cuántico todos somos uno y todos somos iguales ¿por qué entonces en el lado físico y material no todos somos iguales? tenemos vidas diferentes incluso cuerpos diferentes economías diferentes relaciones diferentes salud diferentes cuerpos diferentes es todo ¿por qué? porque en el lado cuántico hay unas leyes pero en el lado físico hay otras aquí eres manejado por tus sistemas de creencias tus sistemas de creencias determinan el físico que tienes la economía que tienes las relaciones que tienes todo lo que tienes pero pero si cambias las creencias puedes transformar tu realidad pero tienes que darte cuenta de que eso solo te servirá en este plano que es muy bueno porque hay que progresar en este plano por eso estamos en el plano material si no Dios no se equivoca si te ha traído aquí es por algo no es una equivocación no es un error es para progresar y si estás en un plano material es para progresar en el plano material porque solo se progresa en el plano material aprendiendo de los errores solo por eso escuchar la voz de tu alma y ser imparable es tan importante porque eso te impulsa a seguir para adelante pero sin olvidarte que en el otro lado todos somos uno porque si por progresar más en el plano material te vas a creer superior a los demás cuando te mueras y te vayas al otro lado te vas a desilusionar porque todos somos iguales todos somos uno por eso el propósito es muy importante porque el propósito se diferencia de una meta porque está enfocado en ayudar a los demás entonces al ayudar a los demás te ayudas a ti mismo porque todos somos uno y cuanto más prosperes tú más prosperarán los demás también no tenemos que mostrarle al mundo todo lo malo que hay que es lo que hace todo el mundo o sea muestra enfermedades muestras pobreza muestras yo que sé todo esto tenemos que enseñarle al mundo modelos de éxito porque el universo es mental y lo que piensas se manifiesta de tal manera que cuando tú consigues tu éxito inspiras a las personas de alrededor y esto es lo que tenemos que hacer si no lo haces por ti hazlo por las personas que tienes alrededor construya una vida que sea un modelo y un ejemplo para las personas que tengamos alrededor para poder liderarles porque el mundo necesita líder necesita líderes y sois vosotros o sea si estás aquí es porque eres especial seguramente en alguno de los círculos de tu entorno hayas sido señalado alguna vez como raro el bicho raro el espiritual o el crecimiento personal o el tal pero tú eres la persona que vas a cambiar tu mundo y que vas a inspirar a todas las personas de alrededor ya tienes un llamado por eso estás aquí por eso te interesan esos temas y tú eres la persona que vas a poder transformar la vida de todas las personas que tienes alrededor siempre y cuando hagas tu parte superes tus miedos superes los desafíos y sigas para adelante pase lo que pase que te vuelvas imparable que escuches la voz de tu alma y cuando estés brillando las personas de tu alrededor te preguntarán que qué estás haciendo diferente y entonces será el momento para decirles conozco el camino y ya no estarás aquí estarás aquí y desde aquí les darás la mano y le dirás venidos que conozco el camino y vas a poder inspirar a muchísimas personas de alrededor a ver más cositas más cositas sí cuando tienes miedo si tratas de cortar de cortar con ellas a ver porque esta pregunta es muy interesante si trato de cortar con los miedos me estoy enfocando en ellos sí y no ¿por qué? evidentemente te estás enfocando en ellos pero no tienes que enfocarte en el miedo tienes que enfocarte en la solución es decir tú tienes miedo porque hay un problema que no puedes superar cuando te enfocas en el problema sí que lo haces crecer pero si te enfocas más si aquí está el problema y aquí estás tú y tú quieres atravesar este problema tienes que enfocarte aquí en el otro lado y decir ¿cómo puedo llegar aquí? entonces tu mente se enfoca no en el desafío sino en la solución y eso es lo que hacen las personas de más éxito del planeta en lugar de centrarse en el problema y hacerlo más grande se centra en la solución a través de las preguntas ¿cómo puedo solucionar esto? ¿cómo puedo llegar ahí donde quiero? ¿cómo puedo lograr esto? ¿cómo puedo? es siempre ¿cómo puedo? la mayoría de las personas se preguntan el por qué no pueden lograr las cosas la gente de éxito se pregunta el por qué sí puede lograr las cosas más cositas más cositas Evelyn muy importante no te puedes desgastar convenciendo a nadie no no tienes que tratar de convencer a la gente tienes que tratar de convencer a tu mente esta es la más importante que tenemos que tratar de convencer ¿por qué? porque el universo es mental porque en ti empieza todo y empieza aquí en tu mente gastamos mucha energía tratando de convencer a los demás los demás no te van a creer hasta que no vean tus resultados ¿por qué? no son visionarios necesitan ver para creer los visionarios creen y por eso ven tú tienes que ser un visionario deja que los demás te critiquen deja que no crean en ti deja que hablen a tus espaldas da igual todo eso céntrate en tu sueño no te centres en las críticas no te centres en lo que los demás dicen de ti no te centres en sus opiniones céntrate solo en tu sueño si tú haces su parte el universo hará su parte pero no se hace tu voluntad se hace su voluntad así que cuando tú utilizas tu voluntad para centrar tus pensamientos hacia tus sueños y tu acción hacia tus sueños acompañados de esa emoción entonces el universo empieza a recalibrar todo y hacer su parte y empieza a crear un escenario que es mucho más favorable para ti ¿qué piensas? Luján me pregunta ¿qué piensas de los registros akásicos? pues para mí los registros akásicos es lo que llamo la voz de tu alma el mundo de las variables que es donde tu alma accede allí aprendiendo a conectar con la voz de tu alma si os metéis en mi canal de YouTube hay unas meditaciones una de ellas es aprende a escuchar la voz de tu alma a través de la voz de tu alma ahí lo que hacemos precisamente es conectar con eso que algunos llaman registros akásicos creo que se llama así es esto es irte al otro lado del espejo el mundo se comporta como un espejo dual y a un lado del espejo está el reflejo y al otro lado está la imagen la imagen es el mundo metafísico cuántico el reflejo es el mundo físico y material cautivados por el reflejo del espejo las personas asumen que esto es la realidad pero la realidad se crea en el otro lado dicho de otra manera imagínate que tienes un proyector y una pantalla y en el proyector hay una película bueno pues la mayoría pues la pantalla es tu vida y el proyector es tu mente y que es lo que ocurre la mayoría de las personas se van a la pantalla y tratan de cambiar lo que hay allí sin darse cuenta de que es una proyección es un holograma por eso muchas personas hablan del universo holográfico el universo es un holograma que creamos con el pensamiento lo creamos o no yo sé que es complicado porque no nos han enseñado eso desde pequeños y os habéis dado cuenta que las personas cuanto más mayores nos vamos haciendo más nos cuesta cambiar conceptos así que cada vez estamos más alejados de poder cambiar esos conceptos a menos que lo hagamos ya no tienes que ir a cambiar la proyección tienes que ir a cambiar el proyector que es tu mente y dicho de otra manera dale la espalda al reflejo y gírate hacia la imagen o dale la espalda a tu mente y gírate hacia tu alma tu alma es la intermediaria ella es la que se irá a este lugar seleccionará la variable la creerá real y empezará a mover los hilos aquí siempre y cuando tú tomes acción porque en el mundo físico las reglas son diferentes aquí puedes crear tu deseo súper rápido es instantáneo pero para que se vea manifestado aquí necesitas acción porque en este mundo una de las leyes es la de causa y efecto y necesitas hacer algo para que suceda algo en el plano material así que eso es muy muy importante porque muchas personas empiezan a leer sobre ley de atracción y sobre todos estos principios y dicen esto no funciona porque se dedican solamente a tumbarse a visualizar y esa es una parte importante pero cuando te despiertas de ese trance entonces estás conectado te llegan ideas quizás no al momento pero te empezarán a llegar inspiraciones chispazos del alma esa voz de tu alma que te va guiando te va diciendo se te ocurrirán ideas y entonces es cuando tienes que aprender a manejar tu miedo y actuar 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 sin miedo a equivocarte porque la escalera del éxito está hecha de pelanios de fracaso recuerda en el éxito celebramos en el fracaso aprendemos así que si quieres tener lo que quieres tienes que aprender a fracasar y tienes que aprender a fracasar más veces que los demás cuanto más fracases más éxito tendrás esta es la gran paradoja de la vida ¿cómo le dices a alguien que se cuide y deja de tener vale para que no tenga sobrepeso sin ofenderle? no se lo digas porque como decía Jesús el que tenga oídos que oiga cuando el alumno está preparado aparece el maestro no podemos convencer a nadie lo intenté muchas veces porque me pasaba como como a ti veía a personas y digo wow es tan fácil solo tienes que cambiar tres cosas y tu vida se va a transformar pero se lo decías y se ofendían no querían porque la gente cree lo que quiere creer nuestra zona de confort está creada desde hace muchos años y nuestra mente es tan poderosa en tratar de mantenernos ahí que es capaz de hasta hacernos pelear con las personas que más queremos con tal de mantenernos ahí dentro por eso las personas se pelean por causas políticas familias enteras peleadas por causas políticas familias enteras peleadas por eventos deportivos familias enteras peleadas por religión porque tú crees y yo no creo y es un todas estas cosas ¿por qué? porque la creencia es lo que manda y tratamos de defenderla todo el tiempo así que no tenemos que tratar de convencer a nadie tenemos que tratar de convencer a nuestra mente no a la gente muchas gracias Elisa Maite Isabel Mónica ¿cómo estás? ¿entonces la hora de tu alma puede darte un mensaje que te lleven a fracasos momentáneos? sí Mónica sí ¿por qué? porque tu mente ha hecho la asociación fracaso igual a algo negativo pero tu alma sabe el alma conoce de tal manera que para lo que a ti te supone un fracaso para tu alma es un aprendizaje y muchas veces decimos ostras se ha equivocado tal no está todo perfecto todo te está llevando a tu destino vuelvo a lo de antes imagínate a un padre que deja caer al hijo para que aprenda a andar porque sabe que es necesario que se caiga desde la mente del hijo a un nivel de conciencia más baja cree que el padre ya no le quiere me ha dejado caer ya no me quiere me ha abandonado pero sin embargo el padre no solamente no le quiere sino que le quiere más que nunca porque no hay nada más difícil que para un padre que ver que el hijo se va a caer y sabes que le tienes que dejar caer a pesar de que le va a hacer daño lo mismo pasa con el universo Dios la energía como le quieras llamar con nosotros cuando nos deja caer quizás también le duele pero sabe que es lo que necesitas para que tú puedas evolucionar y seguir al siguiente nivel así que nada chicos bueno lo vamos a dejar por aquí creo que hay preguntas que no he podido contestar pero como ahora esto se va a quedar grabado lo voy a voy a coger las preguntas que más se han repetido y las voy a ir contestando en mi canal de youtube vale o sea que podéis ir todos ahora cuando acabe el vídeo a la Ingarcía Calvo en youtube ponéis en youtube la Ingarcía Calvo ahí le dais a suscribir le ponéis la campanita para que youtube os avise cada vez que suban vídeo y en los siguientes días voy a ir subiendo vídeos contestando muchas de las cosas que hemos podido que no he podido contestar hoy vale así que nada chicos es que además son aquí ya las 11 de la noche hemos estado una horita aquí en Barcelona ya son las 11 de la noche yo me levanto muy prontito a las 6 de la mañana mañana me levanto a las 6 voy al gimnasio hago mi deporte y luego empiezo el día así que nada chicos a los que vais a estar mañana en la Casa del Libro acordaos a las 7 de la tarde Casa del Libro en Rambla, Cataluña vamos a hacer una fiesta y a todos los que no vais a poder estar porque estáis en otros países o en otras comunidades espero algún día poder conoceros en persona que nos demos un abrazo que me des la mano que me digas Laín estos son mis sueños estoy escuchando la voz de mi alma y me he vuelto imparable y lo estoy logrando lo voy a lograr y sé que nada ni nadie me va a detener recuerda que conoce la verdad y la verdad te hace libre y la verdad es que tú ya eres libre porque puedes decidir qué quieres hacer con tu vida siempre pudiste solo que te enseñaron a que eso no era posible para ti sí que puedes sí se puede sí es posible para ti y lo harás así que muchísimas gracias de todo corazón gracias por haber estado aquí gracias por vuestro tiempo chicos porque el tiempo es lo más preciado que tenemos en la vida ya habéis decidido invertirlo aquí en este ratito así que estoy súper agradecido gracias 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 de todo corazón gracias por todo el apoyo que le estáis dando los libros de verdad gracias es un sueño cumplido ver cada vez más personas escuchar la voz de su alma cada vez más personas solucionar sus problemas y transformar los desafíos en bendiciones trabajando en la verdadera espiritualidad que no no esclaviza no limita sino que no divide sino que une y libera esa es la verdadera espiritualidad y la que está al alcance de todo el mundo así que gracias 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 os deseo muchos éxitos muchas bendiciones y muchísima abundancia en vuestras vidas gracias familia y nos vemos en el siguiente recordar que cada domingo último domingo de cada mes haremos una sesión para seguir contestando las preguntas recordad que si no os tenéis los libros ya los podéis conseguir he dejado aquí abajo los enlaces porque el siguiente domingo contestaré más preguntas y también cada día en los vídeos de youtube seguiremos leyendo los libros y nada chicos de verdad que estamos aquí para brillar que no estamos aquí para sobrevivir estamos aquí para sobresalir y que solo lo podremos hacer en nuestro propósito de vida tenemos que encontrar nuestra estrella y hacerla brillar para iluminar también el camino de los demás no hay nada grande en hacerte pequeño para que los demás no se sientan mal a tu alrededor tienes que brillar tienes que conocerte saber quién eres y no tratar de cambiarte a ti mismo sino ser tú mismo ya has estado mucho tiempo tratando de la gente de cambiarte no, tú eres perfecto tienes que recuperar quien habías venido siendo tienes que recuperar quien has venido a ser y cuando te conoces a ti mismo entonces tu misión tiene que ser ser tú mismo y sabes que eres tú mismo porque estás entusiasmado entusiasmo en griego significa con Dios en el corazón así que reconoce a ti mismo trátate con cariño y atención y entonces tu alma entrará en calor y desplegará sus alitas un abrazo enorme y nos vemos dentro de muy 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 prontito gracias por estar en mi vida me siento muy bendecido y somos bendecidos para bendecir así que gracias chicos un abrazo enorme gracias por estar en mi vida gracias por estar en mi vida